Bien amigos, estamos ya casi al inicio, muy casi al inicio de la primera lucha de esta tarde aquí desde la arena de Nezahualcóyos cuando Kazan y Rudy Reina en una pareja de exóticos, muy profesionales, se enfrentan a otra pareja también tremenda que es el de Ninja Sasuke y por supuesto el matemático primero que por primera ocasión ustedes lo están viendo en su pareja Amigos, esta lucha en relevos sencillos, normales, nos hace sentir que podemos ver un tipo de esas luchas bonitas, bien llevadas, bien manejadas cuando el matemático primero empieza ya a luchar a ras de lona con Rudy Reina, castigándole duramente la pierna izquierda Amigos, esta es una lucha que con un referee tan bueno como el que está en este momento, seguramente nos dará la posibilidad Bueno, son los dos referees, el bucle y el presero, los conocidos ya por ustedes, en esta lona realmente preciosista, muy bonita y en este ambiente donde los aficionados en la arena de Nezahualcóyos están esperando ver el gran espectáculo de la lucha libre Príncipe Valiente, yo creo que esta lucha nos va a dar muchas emociones y sobre todo nos hará la posibilidad de ver no solamente movimientos extraordinarios con un ninja Sasuke que tiene mucha velocidad, sino también la habilidad de un Rudy Reina y por supuesto Cassandro que son luchadores muy consumados Vaya que si este Rudy Reina y Cassandro pues una pareja exótica también, recordemos que son cuatro exóticos dentro de las filas de lucha libre internacional y pues ellos, ellos también han demostrado que son unas auténticas figuras de la lucha libre profesional sobre todo Rudy Reina que como quien dice es el capitán de los tres restantes exóticos Exactamente y sobre todo Meg Flores y Pimpinela estarán descansando el día de hoy, a menos que por ahí luchen en pareja Están allá en Japón En Japón Bueno, en Japón, eso es sorprendente amigos para que vean ustedes que nuestros luchadores mexicanos están buscando no solamente los Jens sino también la fortuna y la fama en el Medio Oriente Bueno, no en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente En el Lejano Oriente Exactamente Bueno, mira, yo creo que Ninja Sasuke que es un muchacho con muchas cualidades sobre todo con mucha agilidad y un Casandro que nos ha demostrado ser un exótico buen luchador No un exótico nada más de poses, sino también un luchador de gran calidad Bueno, es ahora la manera como Ninja Sasuke se está enfrentando aquí a Casando de poder a poder y amigos, ciertamente seguiremos insistiendo con esta lucha libre de calidad que les traemos solamente desde la vía de Nezahualcóles como usted Bueno, pues sí, también tendremos oportunidad, Príncipe Valiente, de estar en otros lugares como ya lo hemos reiterado Así es, pues estamos en la hora mágica de la lucha libre profesional Hoy sábado, pues a partir de las 14.30 horas con las auténticas figuras de la lucha libre profesional de la UWA Ahí es ahora Casandro, Casandro de Ciudad Juárez está tratando de derribar a Ninja Sasuke Ninja Sasuke que pues está restablecido ya de que se quemó la clavícula entrenando, fíjense amigos nuestros para que vean que pues todos los luchadores se preparan en el gimnasio y pues se retiró un tiempo Ninja Sasuke ya que se le quebró la clavícula entrenando con el gran campeón mundial de peso ligero de la UWA, Láser Ahí con un puente, ambos luchadores les están cacheteando amigos nuestros, no les gusta verse frente a frente y Casandro vuelve la posesión inicial, pues ahí bien cabría un angelito pero rápidamente Casandro también rompe el castigo para que Ninja Sasuke pues esté castigándolo con manita de puerco para que Casandro lo derribe con unas pinzas al oriental, el oriental se pone rápidamente de pie y dice vaya que este Casandro pues sí sabe luchar y se retira a la esquina neutral para darle el relevo a el matemático Ahí entra Rudy Reina, Rudy Reina los proyecta hacia las cuerdas a Rudy García el matemático El matemático como recordamos amigos nuestros es maestro de educación física allá en la colonia de Santa Fe Ahora entre los dos rubios, rubos proyectan a las cuerdas a el matemático, lo reciben con patada en el pecho para levantarlo y proyectarlo fuera del cuaderno, ahí se equivocan a Rudy Reina y le pega a Casandro para que el matemático entre con candado y tijera para llevarse a este par de exóticos, entre los dos le aplican doble tacle al estilo de fútbol americano ahí el matemático se recarga sobre las cuerdas, proyecta hacia el otro extremo de las cuerdas para fallar golpe sobre el matemático, este se plancha, empieza a correr Rudy Reina y Casandro de un extremo hacia otro ahí el matemático le dice momento señores, espérense y ahí se lleva el primer beso de la tarde Rudy García el matemático por querer hacer travesuras con Rudy Reina Pues si amigos, el primer beso de la tarde, y la verdad amiguitos, olvídense porque estos son simplemente artimañas de un Rudy Reina que ya se la sabe de todo, así como lo agarró sorprendido, sorpresivamente más bien a don Rodolfo García pues no sabemos que estará pensando o como podrá irse corriendo al baño a lavarse la boca pero como sea, esto es parte, les repito, no de un artimaño, no porque le guste a Rudy Reina porque como exóticos se dan esas facilidades, ahora vamos a ver a Ninja Sasuke que acaba de recibir por ahí un antebrazazo porque sepan ustedes que además de dar cachetadas o palmaditas de este Rudy Reina sabe golpear y sabe luchar como un verdadero maestro vamos a ver ahora, a pesar del tiempo ya, ahora Ninja Sasuke se lo lleva por ahí con una planchita tremendo golpe de reversa por ahí con su pierna y Rudy Reina está casi acabado, nada, dice que no veo hacer la repetición una plancha pequeñita pero suficiente y el golpazo tremendo por ahí de una patada de reversa amigos, las emociones están calientes ya desde esta primer lucha, desde esta primer caída cuando Casando y Rudy Reina están demostrándonos que son sólidos, que se están entendiendo a las mil maravillas y con estas patadas de cangrejo a Rodolfo García que perdió su máscara por allá en Monterrey ante Blue Demon, fue una confrontación de esas históricas donde Blue Demon a pesar de la edad y todo logró dominar este matemático primero, dueño de una dinastía de matemáticos ahora una creación de Rodolfo García el matemático vean ustedes la manera de cómo termina su lucha o en esta primera caída los técnicos en forma sorprendente de voltar hacia atrás y Rudy Reina de espaldas y también el famoso bucle no deja atrás y se vende una planchita para apuntar los 3 segundos para así llevarse los técnicos de esta primera caída vamos y regresamos bueno amigos, fíjate que te voy a comentar Príncipe Valiente esta llave que realizó para terminar la caída del matemático mientras estamos viendo una evolución muy bonita por Nicho Sazuque es creación de él, se la había atribuido por ahí otro luchador muy bueno, el chamaco Balaguez y le llamaba un poco la Balaguez o algo así por el estilo y no, esta es creación del matemático de Don Rodolfo García es un luchador de mucho tiempo y como te digo, dueño de una gran dinastía porque además tiene hijos vaya que sí, recordamos a Rudy García el matemático pues primer campeón mundial de peso ligero de la UWA que disfrutó o que se jugó allá en Monterrey, Nuevo León cuando el hoy, este, descanse en paz, perdón René Guajardo organizaba las funciones de lucha libre profesional él fue el que organizó el primer, la primera eliminatoria de campeonato mundial de peso ligero de la UWA y este matemático pues se quedó con el campeonato tiene razón allá en Monterrey, Nuevo León además te voy a decir una cosa, Príncipe Valiente, amigos matemático es dueño de una, bueno, cuando tenía máscara porque ahora ya ha cambiado un poco su personalidad pero tenía, era dueño de un carisma muy especial ante la gente además de sus evoluciones tan espectaculares y uno de los pioneros de esas evoluciones junto con luchadores tan importantes como Estrella Blanca por ejemplo, tú te acordarás también, un gran maestro de la lucha libre profesional pero aquí podemos ver, amigos nuestros que la lucha libre profesional conserva, pues, al ser humano como, pues, todo con mucha juventud porque, pues, yo sigo viendo a Rudy García pues, totalmente joven no pasan los años por él en la lucha libre es un deporte que conserva, pues, al hombre física y mentalmente sonó al 100% pero sí bastante mejor que, pues, otros deportes ahí es ahora Casandro que con una guillotina está castigando a Niña Suzuki Niña Suzuki se duele por la tremenda por el tremendo patadón recibido por el exótico de Juárez Casandro lo proyecta hacia la espalda Rudy Reina recibe con golpe en el pecho y vuelve ahora pero a planchar Casandro a Niña Suzuki estos rudos empiezan a carburar lentamente ahí vemos como como Rudy Reina lo levanta Niña Suzuki lo levanta y ahora en lugar de darle un beso le da un cabezazo que yo creo que mejor Niña Suzuki hubiera preferido el beso al cabezazo en el pómulo en el pómulo izquierdo porque lo proyectó fuera del cuadrilátero ahí entre los dos rudos ahora le pica a los ojos Rudy Reina el matemático y lo golpea en el abdomen ahí el matemático se duele y se sigue doliendo por las patadas de Casandro los golpes de Casandro y vaya que Casandro un peso o el ligero welter no se deja apantallar por el escampeón mundial de peso ligero de la UWA aquí nada dice Casandro aquí nada de clases aquí las clases las doy yo y se va ahora también sobre Ninja Suzuki que lo proyecta hacia las cuerdas con patada de reversa también castiga al oriental y el oriental se duele ahí se enfrentan al público el público pues uno les aplaude el otro le chiflan porque hay que recordar que los exóticos tienen público de ambos lados ya sea que le chifren o les aplaude porque el estilo es muy particular y gusta a la gente si les gusta Príncipe Valiente y amigos estamos viendo una reacción tremenda aquí ya de los rudos porque también tienen un sobre todo Rubio y Reina tiene un colmillo retorcido de un luchador que ha tenido mil batallas y un Casandro que ha sido un buen alumno en la lucha libre mexicana que repito yo siento que es uno de los mejores luchadores en el nivel exótico que tenemos en México y ahora tremendo tremendo ha sido la manera como están derrotando en esta segunda caída ahí a Ninja Sasuke es Sasuke este Príncipe Valiente yo no sé si es Sasuke Sasuke por lo pronto es Ninja allá comentando con él alguna vez que le disputó el campeonato mundial de peso de peso de peso de peso Welder a el negro Casas conocía que era Ninja Sasuke bueno bueno si ahí vamos a a ver mejor el final para ver como los los rudos rápidamente terminan con los con los técnicos y vamos y regresamos rápidamente bueno amigos a ritmo de campanas de esta primer lucha aquí en la arena de Zahualcóyotl que si bien no es un lleno impresionante el público que está en este momento se está divirtiendo en serio mientras Casandro logra ahí una cruceta impresionante con puente olímpico clásica lucha estamos viendo a nivel de luchadores de la talla de Casandro que cada día nos convence más el matemático está reaccionando tratando de reaccionar a mi se me hace que esta pareja de rudos está muy difícil siento yo que hay una cierta descoordinación entre el matemático primero y por supuesto Ninja Sasuke que como decías ciertamente Príncipe Valiente como ha estado lastimado le cuesta mucho trabajo pues recobrarse anímicamente de ello mientras está realizando por ahí un castigo a los brazos matemáticos Ninja Sasuke empieza a dar patadas tipo karate y vean ustedes la manera tan precisa como Ninja está logrando sacar del cuadrilátero a Rudy Reina muy difícil muy pareja ha sido esta lucha aunque siento yo que hay una cierta ventaja por parte de los rudos que ¿por qué? porque están estableciendo una estrategia ya muy bien ordenada sin embargo Ninja lo está buscando individualmente ahora le está realizando una tabla marina que es una pues una tensión de los brazos una manera muy clásica de buscar llaves tan importantes como esa ahora cazando tratará seguramente de terminar pues no vean ustedes que manera tan tremenda este suplex olímpico que le llaman suplex yo no lo he encontrado en el diccionario príncipe pero creo yo que es una manera de castigar pavorosa ahora otra manera de azotarlo están disminuyendo ostensiblemente a Ninja Sasuke y vamos a ver este mortal de cazando pues le falló y creo yo que aquí puede ser algo muy importante la oportunidad de Ninja y de matemático de recobrarse en esta tercera caída vamos a ver como surge bien ser la patada este príncipe creo que es importante al inicio de la transmisión estamos platicando que hacía falta en la lucha libre variación de llaves y en esta lucha tal parece que los señores luchadores que nos escucharon porque ha habido mucha variación de llaves que no hemos visto en otras ocasiones no, tienes razón príncipe yo me da mucho gusto porque en los relevos sencillos como estos nos dan la oportunidad de que ellos se forzan además para realizar llaves los castigos que son lógicos tanto a la pierna como a los brazos como a la cabeza son la base complementaria de una llave bien realizada ahora este medio cangrejo bien realizado por el matemático y amigos Rudy Reyna estará sintiendo un dolor impresionante no solamente en la pierna en la espalda y en el brazo eso es importante porque nuestros amigos siguen viendo la lucha libre de calidad yo creo que el día que no lo hagan nos va a dar vergüenza decir que estamos frente a la mejor lucha libre de calidad de la televisión mexicana vaya que sí la de la UWA y entra Ninja Suzuki y rompe el castigo se va sobre Casandro y Casandro recibe pues un cabezazo por parte del oriental el oriental lo levanta lo vuelve lo iba a querer el castigo de la misma manera pero le opciona Casandro para llevárselo con una yegua se lo pone a Rudy Reyna Rudy Reyna lo sube hasta la tercera cuerda bueno eso no se vale ayudándole hasta el fresero a subirse hasta la tercera cuerda y se lanza con una plancha para plantar al oriental y dejarlo fuera de combate este este es un 5 para el fresero como que ayudándole a Rudy Reyna a subirse a la tercera cuerda bueno la verdad la verdad feliz y después de esa pues palomita coqueta de Rudy Reyna estamos viendo como la coordinación dos cosas pasadas de canguro por parte de Casandro para así eliminar también a el matemático y llevarse esta tercera caída vaya que pues el fresero ahí está ahí está una vez más bueno vamos a ver la repetición amigos vean la manera de ver esta palomita coqueta suficiente para terminar regresamos amigos de inmediato gracias